Hola, señor, ¿es el departamento de policía de Charlotte? Sí. Ok, ¿usted tiene una arma? Sí. ¿Dónde la tiene la arma? En mi bolsa, si quieres la saco y voy con las manos. Sí, sí, por favor. Puede dejar la arma en un lugar seguro, no sé dónde la puede dejar, pero en un lugar seguro. Y cuando vean los oficiales, por favor, enseñen las manos, ¿ok? No quiero que tengan una arma. Ok, ¿ya vienen en camino o qué? Ya van en camino, señor, un momento, ¿ok? No lo he visto, no están en la calle o qué? Ok, ¿pero ya dejó la arma? No, pues no están en mi calle. ¿Cuál es mi calle? Ok, ¿pero ya dejó la arma en un lugar seguro? No, la tengo conmigo. No, no, por favor. No, por favor, por favor, parla. No, no tiene ninguna bala. No tengo balas. ¿Usted está afuera o adentro? Pues, ¿saben dónde estoy o no saben dónde estoy? There's no echo in the background. It doesn't sound like he's outside. Ok, pero... No tengo ninguna bala, no tengo balas. Tengo la pistola aquí en la mano y, pues, no tengo ninguna bala en el presente. Ok, pero, por favor, por... Yo voy con la mano por arriba, pero no tengo ninguna bala. Pero, por favor, déjela. Pero, pues, ¿cómo lo voy a dejar y no sé dónde están? ¿Dónde están? Ok, yo entiendo, señor, pero por la seguridad de usted y de todos... Y por la de ustedes también. Yo también les pido que díganme dónde están. Ok, ya mero van llegando. Están en un... Ah, pues, entonces, si ya mero van llegando, pues, díganme dónde están. ¿Cómo quieren que les presente un arma y, pues, y nada? Están llegando, están en su calle solamente. Están llegando, ya mero llegan, pero yo necesito que usted me asegure que va a dejar esa arma, por favor. No, pues, si ellos llegan, mientras no me disparan, yo les tiro el arma, ¿me entiendes? No, no, ellos no... Ellos no lo quieren... ¿Ellos están allí para ayudarla? No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Ok, señor, yo entiendo que usted diga eso. No tengo balas. Le estoy hablando sinceramente y claramente que no tengo balas. Ok, yo entiendo, yo entiendo. Y yo quiero... Nosotros estamos allí para ayudarlo, para ayudarlo a usted, ¿ok? Yo les quiero ayudar. Pues yo también le estoy ayudando. Pues yo también le estoy ayudando, ¿qué no pueden o qué? Ok, pero yo necesito que usted, por favor, ponga esa arma en un lugar. Por favor. No, pues si ustedes no me ayudan, yo como les voy a ayudar, ya les dije que no tengo ninguna bala, nada. Ok, pero ¿tiene la arma con usted? No, pues si. No, pues si no, no. ¿Dia? ¿Aina? ¿Dia, ya, ya, ya? ¿Aina, man? ¿Aina? 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 ¿Ain? ¿Aina? 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 Gracias por ver el video.